... Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. En estos momentos se brinda un reconocimiento importante a nuestro país. El Perú exactamente gana cuatro premios, lo que es los Oscars del turismo, los World Travel Awards de Sudamérica 2021. Se declara entonces al país como mejor destino culinario, líder en Sudamérica 2021. También mejor destino cultural, líder en Sudamérica 2021. La atracción turística, líder en Sudamérica 2021. Y la oficina de turismo líder de Sudamérica 2021 de PROM Perú. Vamos a escuchar a la señora Amora Carvajal, que precisamente es la máxima representante de PROM Perú. A ver, por favor, cógete. Gracias. 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 Muchas gracias. Estamos muy orgullosos. Gracias. 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 Es importante destacar la labor que viene desarrollando PROM Perú a través de la Expo Dubai, en esta feria universal, con la participación de 192 países en distintos pabellones. Y en el pabellón peruano es considerado ya como uno de los más atractivos, está dentro de la lista de los 10 más atractivos. El segundo reconocimiento que se entrega en estos momentos, la representante de PROM Perú, es como mejor destino cultural, líder en Sudamérica 2021. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Perú ha sido el ganador por la categoría de mejor destino cultural de Sudamérica por los World Travel Awards, en nombre del Ministerio de Sudamérica, en nombre del Ministerio de Sudamérica. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo agradecemos muchísimo esta premiación, lo llevaremos con mucho orgullo al Perú. Y realmente el turismo y el segmento cultural es muy importante para nosotros y tenemos que seguir difundiendo. Estamos muy orgullosos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Estos premios brindados entonces a nuestro país reafirman el posicionamiento turístico del Perú, no solo en Sudamérica, sino también en el mundo, como un destino con amplias riquezas culturales y naturales. Además de resaltar la magnificencia de Machu Picchu como destino turístico libre en la región, este es el tercer reconocimiento que se brinda a nuestro país, precisamente lo que hacíamos mención. Mejor atracción turística de Sudamérica. Un ejemplo de la reunión en Perú, en Machu Picchu. Quiero tiempo, o sea que todos estamos, supongo, todo el tiempo. Pero en mi opinión, esa forma de Perú, la atracción, la historia de Machu Picchu, debería ser casi la misma para que estamos en esta región, en el Middle East, como Maca. para decir que realmente antes de pasar en este mundo la gente debería visitar Machu Picchu creo que es una gran atracción y lugar creo que es probablemente el mejor en el mundo esperamos que el evento mundial veamos cómo vamos ser muy orgulloso es un lugar fantástico que debemos estar orgullosos de tener un destino como Machu Picchu que ha sido premiado como el mejor destino turístico de Sudamérica tuvimos con mucho orgullo ser parte de o ser dueños de este maravilloso lugar y bueno debemos estar contentos por ser peruanos y tener a Machu Picchu como destino turístico el mejor destino turístico de Sudamérica es la traducción que se ha realizado a las palabras del fundador de World Travel Awards el señor Graham Cook quien me acompaña en estos momentos ha entregado el reconocimiento a la presidenta ejecutiva de PROM Perú a Mora Carvajal este cuarto reconocimiento a la oficina de turismo líder de Sudamérica 2021 a PROM Perú en mis años de experiencia he visto a mucha gente poner esfuerzo en promover el turismo en diferentes partes del mundo and I would just like to say to the PROM Perú president for the team that she has built around her your country the people as I said probably the most important asset of any country quiero decirle a la presidenta y a toda la gente de equipo de trabajo que es muy importante is its people and the tourism board de PROM Perú has led this and have done a magnificent job in promoting your country around the world and we're very proud to present this award in leaving the tourism board que PROM Perú ha hecho un gran trabajo en promover el turismo del Perú en diferentes partes del mundo y eso se debe al equipo de trabajo que tiene PROM Perú y su gente que hace esto posible este cuarto reconocimiento entonces el día de hoy en nombre del ministro sobre sección y turismo el señor Roberto Sánchez agradecemos mucho y en nombre de PROM Perú también este reconocimiento por mejor oficina de turismo de Sudamérica otorgado con los World Travel Awards thank you so much thank you thank you thank you thank you thank you cuarto reconocimiento entonces son recibido el Perú en este caso como la oficina de turismo líder en Sudamérica 2021 reconocimiento que realiza World Travel Awards con su máximo representante y fundador Graham Cook aquí en la Expo 2020 Dubai nos encontramos en el pabellón de Perú y escuchemos el mensaje por parte del ministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez ha sido merecedor de los premios World Travel Awards en las categorías que los distinguen como mejor destino culinario y mejor destino cultural así como la declaratoria de Machu Picchu como mejor atracción turística y a PROM Perú como la mejor oficina turística de Sudamérica es un gran honor obtener estos premios que reflejan nuestras riquezas culturales e históricas nuestra diversidad y el trabajo resiliente que nos permite ser reconocidos como una potencia turística quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todas las personas que forman parte de este encuentro de fraternidad y cordialidad que nos reúnen en el quehacer diario del turismo peruano su trabajo y esfuerzo por preservar y promover patrimonio material y de la biodiversidad tienen cada uno de los peruanos a los garantes de un gran destino de ensueño es momento de compartir un abrazo con guías de turismo operadores artesanos restaurantes agencias de viajes transportistas y empresas de todas las regiones del Perú que ponen los mejores servicios y estándares de calidad para recibir siempre a los visitantes con los brazos abiertos y el cariño que caracteriza a nivel mundial a las y los peruanos nuestro país engrandecido por su patrimonio y su gente destaca en el mundo por ser heredero de una cultura milenaria nuestras raíces tradiciones e historia nos hacen un destino único por su diversidad por su riqueza y por su gente no debemos dejar de mencionar el rol fundamental de los distintos actores de las cocinas regionales la gastronomía peruana que a través de los años ha sido uno de los principales pilares del desarrollo turístico y se han convertido en el agente promotor de desarrollo económico de nuestro país trasladando un pasado milenario a un presente creativo y sostenible para el disfrute de los comensales del Perú y el mundo afortunadamente el Perú es un país que aún tiene mucho más por descubrir en cada uno de sus 25 regiones que congrega a miles de pueblos y comunidades con bellas historias forjadas y contextualizadas por su gente Machu Picchu nuestro orgullo es un gran ícono que nos permite la oportunidad de descubrir y seguir conociendo el Perú que nos ofrece desde la Amazonía hasta encumbradas montañas y desde la costa con sus hermosas flañas hasta el lago Titicaca el Perú es un país verdaderamente hermoso que vale la pena visitar además cada destino brinda una deliciosa gastronomía singulares y alegres danzas y espacios de biodiversidad que gratifican el alma de todos sus visitantes muchas gracias a todas y a todos por tener al Perú en su corazón e intenciones de pronto viaje les esperamos con los brazos abiertos muchas gracias el mensaje entonces por parte del Ministro de Comercio Exterior y Turismo luego de que el Perú fuera reconocido como mejor destino culinario líder en Sudamérica el segundo reconocimiento mejor destino cultural líder en Sudamérica el tercer reconocimiento atracción turística líder en Sudamérica y el cuarto reconocimiento de World and Travel Awards como oficina de turismo líder en Sudamérica 2021 con estas imágenes entonces en vivo desde Dubai la participación del pabellón peruano en la Expo 2020 damos pase a estudios centrales continuando con la programación adelante colegas 況�verts de la Comercio Exterior y la Comercio Exterior más allá de una